Hola Sagitario, hoy es domingo 30 de abril de 2017 y recuerda que no siempre tienes la razón y es menester conceder a los demás el beneficio de la duda. Debes ceder si quieres llegar a un arreglo sentimental con tu pareja. No puedes conseguir nada siendo intransigente. Pon a funcionar esa parte dinámica y hermosa, altamente intuitiva de tu signo, que te colocará siempre en el lugar donde debes estar y cuando eso ocurra no habrá nada que se interponga entre tú y los demás. La vida te separa sorpresas gratas. Las podrás disfrutar en la medida que te lo propongas y no dejes que pensamientos sombríos de celos o temores te impidan alcanzar tus metas. Ocúpate de lo tuyo y deja que los demás se ocupan de lo suyo. Procedamos a detallar los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, si has tenido algunos problemas con órganos excretores, riñones, vejiga y otros, este día te sentirás muy bien de esos trastornos, pues con tu actitud renovada contribuirás a que se mejore tu salud. En el trabajo, en este día deberás enfrentar resueltamente las dificultades y actuar con entereza. Solo así mantendrás tu posición y prestigio en tu trabajo. Tú tienes talento, capacidad y energía suficientes para sacar adelante lo que se te presente y avanzar resueltamente hacia tus metas, así que no hay nada que debas temer. Y ahora, en el amor, hay quienes se dejan llevar por los caprichos ajenos y se vuelven títeres en manos de los demás. El secreto de una excelente relación es que haya respeto, se confíe en el otro o en la otra y cuando estéis juntos, puedan disfrutar al máximo la intimidad sin estar trayendo a colación cosas negativas o clientes y sobre todo pertenecientes a un pasado ya superado. Así que hoy debes hacer borrón y cuenta nueva, ir con la mente abierta a todas las posibilidades que te ofrece el universo y hoy seguramente tendrás el triunfo. Mente abierta y corazón valiente. Hasta mañana, Sagitario.